Muy buenas tardes a todos bienvenidos a este encuentro en vivo de esta subasignatura estructuras de datos para este cuatrimestre 2022 C002. Como de costumbre vamos a proceder en unos instantes a compartir nuestra pantalla donde ahí verán el cronograma de la asignatura y ahí verán que tal como está dispuesto en el título de este vídeo hoy vamos a estar hablando acerca de la estructura de datos de árboles y como de costumbre también vamos a estar respondiendo a cualquier duda que usted pueda tener entonces como de costumbre cualquier duda pregunta que tenga me la puede hacer por esta caja de comentarios de youtube y también estamos pendiente a el grupo de telegram que nosotros tenemos que ya ustedes conocen de modo que en un momento Eusebio la pantalla número 154 compárteme esa muy bien ok entonces vamos aquí a hacer un zoom el día de hoy es 2 de agosto del año 2022 y aquí están viendo ustedes el cronograma ven que el tema de árboles está a esta altura de nuestro programa de estudios y ven ustedes que la próxima tarea a entregar es la número 6 en la sexta y última tarea a entregar entonces ahí ven que la clase de hoy le va a ayudar mucho con el árbol genealógico tarea número 6 para entregar en este presente cuatrimestre le enviamos un saludo afectuoso a paola reynoso fabián y a leonardo erasme quien nos saludan mediante la caja de chat de el chat de youtube muy bien algo importante también a mencionar es que si ustedes se fijan ya el 15 de agosto en la fecha de entrega de su proyecto final recuerden que en la plantilla para el proyecto final está contenido en el aula virtual recuerden también que hay varios vídeos en el aula virtual enseñándote a cómo compilar ese proyecto final tanto en windows como linux como mac en el caso de windows pues es muy probable que usted tenga windows 11 que tenga el visual estudio 2022 tanto 2022 tanto 2022 como visual estudios 2019 funcionan con la versión de visual estudios 2019 que está en el aula virtual si usted entra al aula virtual verá y pronto vamos a compartir la pantalla verá que hay varias versiones del proyecto final hay una que tiene que está configurado para visual estudios 2015 otro que está configurado para visual estudios 2017 y finalmente visual estudio 2019 y como decía si usted tiene visual estudios 2022 para la versión de visual estudios 2019 le va a servir y usted puede observar el vídeo que ya mencionaba yo sobre cómo compilar su proyecto en windows y eso le va a ayudar muchísimo entonces aquí están ustedes viendo mi estamos aquí proyecto final van a ver que aquí hay un vídeo que enseña cómo se ve el proyecto final una vez usted lo termina como se supone como se supone que en este vídeo vamos a grabar ahí explica qué va a pasar cuando usted presiona una tecla u otra etcétera 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 aparte de la solución del proyecto final pues como te decía aquí te enseño cómo compilarlo en windows cómo compilarlo en linux cómo compilarlo en mac os y fíjate aquí que tenemos aquí el código el código plantilla para visual estudios 2017 y el código plantilla para visual estudios 2019 si usted quiere bajar el ejecutable y jugar un poco con él y ver cómo se ve pues puede descargar este archivo que se llama ejecutable solución proyecto final tal como ustedes están viendo aquí en este enlace y una vez usted hace todo lo que se pide para el proyecto final pues entonces aquí le da a este enlace y lo envía en el vídeo en el cual yo te enseño cómo compilar para la plataforma o sistema operativo que estás utilizando ahí yo te enseño qué cosa se pide en el proyecto final y una vez termines ese proyecto final pues muy parecido a como hiciste con las tareas aquí vas a poner tus matrículas en guiones y vas a estar enviando aquí tu archivo aquí te digo exactamente cuál archivo vas a estar enviando y aquí envías tu código fuente tal como has estado haciendo con las tareas muy bien pues vamos entonces vamos entonces hablar de manera conceptual de esta estructura de datos que nos compete el día de hoy la cual son los árboles y los árboles lo vemos en diferentes contextos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida como programador un ejemplo desde la perspectiva de la computación es en los sistemas de archivo los sistemas de archivo de los diferentes sistemas operativos utilizan la estructura de datos que conocemos como árbol y vamos entonces a analizar estas estructuras que utilizamos en los sistemas de archivo analicemos por ejemplo el sistema de archivos de windows en windows nosotros tenemos lo que conocemos como una carpeta raíz la carpeta raíz es el inicio de todas las carpetas en un sistema operativos en un sistema operativo nos conocemos aquí como directorio raíz vamos a decir que en mi carpeta raíz yo tengo varias subcarpetas por ejemplo vamos a decir que tengo la carpeta música 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 vamos a poner esto la letra un poco más grande para que se vea un poco mejor música ponemos aún más grande música música ok entonces en la carpeta música que a su vez es una carpeta hija de la carpeta raíz pues vamos a tener varias subcarpetas vamos a decir que aquí tengo una subcarpeta a la cual voy a llamar merengue merengue por ejemplo entonces vamos aquí escribir bachata y vamos a reajustar el espacio que estamos ocupando aquí para que nos quepa mi carpeta de salsa de salsa ok pero bueno no nos da el espacio pero esa es la idea no tengo música que está en el directorio raíz pero a su vez también el directorio raíz también tiene una carpeta la cual se llama documentos y documentos ahí tengo diferentes tipos de documentos una carpeta para los documentos personales una carpeta para los documentos de el trabajo por ejemplo eso es lo que quiero ilustrar vamos aquí a poner que esto es la carpeta de documentos y etc etc esta es una estructura jerárquica por así decirlo y podemos estudiar las diferentes aristas las diferentes características específicas de los árboles por ejemplo había habíamos dicho que hay un nodo del árbol que tiene una característica principal y es que es el único nodo que no tiene padre cuando hablo de nodo estoy refiriéndome a cada uno de estos elementos tanto documentos como música merengue bachata son nodos y esto que tiene un slash es un nodo raíz es donde inicia todo decía el único nodo que no tiene padre en un árbol se le conoce como el nodo raíz haciendo ese símil o esa transposición esa analogía con los árboles que vemos en la naturaleza pues los árboles empiezan desde la raíz siguiendo con la analogía con los árboles de la naturaleza pues aquellos nodos que no tienen hijos se le conoce como hojas por ejemplo documentos no tienen hijos por consiguiente que el documento es una hoja entonces tanto merengue como bachata que vamos a ponerlo al lado para que quede claro que están al mismo nivel es decir que tanto merengue como bachata son hijos de música entonces tanto merengue como bachata que tienen la similitud de que ninguno de los dos tiene hijos ambos son hojas de modo que esta simple estructura de árbol que estamos representando en este diagrama tiene tres hojas documentos merengue y bachata es decir que puede tener cualquier cantidad de hojas mi árbol pero siempre va a tener a menos que sea un árbol vacío solamente una raíz esa es la idea conceptual y ya puse aquí el ejemplo de el sistema de archivos también usted se puede imaginar que en una estructura jerárquica de una empresa donde hay un presidente que tiene varios vicepresidentes por debajo de él y a su vez esos vicepresidentes tienen directores los directores tienen gerente gerente tiene supervisores supervisores tiene operario ahí es una forma de como nosotros pudiéramos implementar un árbol para representar ese tipo de estructura jerárquica de modo que siempre siempre que tenga yo que representar una jerarquía pues puedo utilizar un árbol para representar esa jerarquía entonces vamos a llevar esto a código y para hacerlo en varios vídeos he utilizado diversos sistemas operativos anteriormente en otros encuentros he estado utilizando el sistema operativo de macintosh mac os de la empresa apple en este entonces estoy utilizando windows porque sé que muchos de ustedes utilizan windows y ustedes saben como ya mencioné anteriormente que el proyecto final lo vamos a estar compilando utilizando visual studio es por eso que para el código de hoy vamos a estar utilizando visual studio usamos la versión 2022 que es la más reciente y vamos a hacer esta representación de un árbol vamos a estar creando un nuevo proyecto aquí él me va a presentar varias plantillas de proyecto que vamos a estar creando entonces vamos a seleccionar la plantilla que más se asemeje con lo que queremos nosotros hacer por ejemplo aquí hay una consola application aplicación de consola seleccionamos esto le damos a next vamos a llamarle a este proyecto árbol y vamos a seleccionar crear aquí la ubicación en el disco duro donde quiero yo guardar esto vamos a ponerlo en mi disco duro c en git y vamos a llamarle árbol ya había más dicho entonces vamos a crear esto claro usted en su proyecto en su disco duro usted lo pone en la ubicación que usted considere ok aquí me creo mi proyecto plantilla vamos varias cosas primero déjame poner esto la letra más grande para que se vea mejor y vamos a ejecutar esto vamos a darle aquí local windows debugger le di aquí ejecutar para que él compile y ejecute este código ok entonces él en efecto imprimió hola mundo todo está funcionando como se espera ok entonces aquí vemos los source files y vamos a hacer lo siguiente yo voy a hacer un nuevo item o vamos bueno vamos a renombrar ese porque es siempre buena práctica el archivo que contiene el código de la función main pues usualmente se le nombra como main.cpp entonces vamos aquí a renombrar esto vamos a renombrarlo como main.cpp vamos a quitar todos estos comentarios algo importante que habíamos hablado desde la primera clase es que el método main debe retornar cero para indicar que su ejecución terminó con éxito y para que esto sea un poquito más al estilo de c++ en vez de slash n vamos a estar utilizando std end l salvo aquí ejecuto y tengo mi hello world otra vez pero ya más organizado entonces vamos a trabajar la orientación objetos aquí entonces vamos a hacer aquí una nueva clase aquí vamos a hacer clic derecho vamos a darle a add new item o vamos a hacerle directamente aquí una clase a esa clase vamos a llamarle árbol entonces fíjate tú como directamente él me hace automáticamente el archivo punto h y el punto cpp y aquí me pregunta si quiero extender una clase me pregunta cuál sería la clase base o la super clase pero en este caso árbol no extiende de ninguna otra clase hacemos clic aquí en ok y él está ahí creando todo lo necesario fíjate que aquí en la sección de archivos de cabecera me hizo árbol punto h con el pragma once que hemos estado utilizando me lo declaró y árbol punto spp simplemente me incluyó árbol punto h vamos a modificar esto entonces algo importante que vamos a tener aparte de la clase árbol es la clase nodo porque el árbol va a estar compuesto como ya vimos en el diagrama de html o perdón diagrama gráfico que hicimos en paint vimos que un árbol está compuesto de nodos por consiguiente vamos nosotros a hacer nuestra clase nodo entonces tal como hicimos anteriormente vamos nosotros a proceder aquí a hacer clic derecho vamos a darle a add para agregar y vamos a decir que vamos a agregar una clase y esa clase va a ser la clase nodo le damos aquí a ok y tal como hizo anteriormente me hizo aquí mi clase nodo entonces que tiene la clase nodo pues la clase nodo tiene un puntero a nodo que me indica cuál es el siguiente elemento porque yo básicamente lo que vamos a estar haciendo es que cada nodo va a tener una lista enlazada de hijos de modo que cuando yo estoy recorriendo esa lista enlazada de nodos yo necesitaré un puntero a nodo que me va a decir cuál es el siguiente hijo yo entonces voy a tener un puntero a nodo que va a ser el primer hijo de ese nodo y voy a tener un puntero al último hijo de ese nodo de modo que cuando yo quiera agregarle un hijo a un nodo yo pueda acceder al último mediante ese puntero y decirle a ese último de que mira voy a agregar un nuevo nodo y este que va a llegar nuevo va a estar siendo el último nodo en vez de tú entonces eso es básicamente como lo hemos estado haciendo con las listas pero ahora que hagamos el código va a ser más evidente pues aquí en public en la sección pública de esta clase pues vamos a tener un constructor que va a recibir estos valores va a estar recibiendo bueno el valor más importante es el string que va a representar el título de ese nodo en el ejemplo de paint ustedes vieron que los nodos tenían aquí nombres merengue, bachata, documentos, música entonces esto es un string, necesito una variable que yo pueda asignar como atributo para guardar estas descripciones entonces para utilizar string ustedes saben que yo tengo que incluir a string string está en std de modo que tengo aquí std string y vamos a llamarle aquí descripción descripción en castellano entonces decía que este constructor va a recibir un string que se va a llamar descripción descripción en castellano como había yo dicho ok pues vamos aquí a la implementación en visual studio si le doy a control k o me lleva a la implementación él navega entre implementación y cabecera si hago la combinación de teclas control k o ok pues entonces vamos a hacerla aparte de la implementación del nodo que es el constructor hagamos aquí un método al que vamos a llamar un método que no retorna nada y se va a llamar agregar hijo esto va a recibir un puntero a nodo ok excelente vamos entonces a proceder a la implementación de estos métodos control k o tengo estos dos métodos y es evidente que tengo yo que especificar que esto es la implementación del constructor que está definido en la clase nodo y lo mismo aquí esto es agregar hijo de la clase nodo ok entonces hago eso control b ok entonces vamos a decir aquí que siguiente vamos a iniciarlo en puntero nulo vamos a decir que primer hijo va a tener como valor inicial puntero nulo vamos a decir que último hijo va a tener puntero nulo algo importante ahora que estoy dando valor inicial a estos atributos es que estos atributos para que no tenga yo un warning o advertencia debo de inicializarlo en el mismo orden en que fueron declarados es decir primero siguiente segundo primer hijo luego último hijo y por último descripción entonces siguiente primer último y luego como había yo dicho aquí descripción el atributo descripción es igual al parámetro descripción muy bien entonces agregar hijo entonces lo primero que vamos a hacer es si aquí vamos a verificar si primer hijo es igual a puntero nulo si en el caso el primer hijo es igual a puntero nulo significa que la lista está vacía entonces si la lista está vacía significa que ese nodo que está llegando es el primero y último si está vacía y luego el primero entonces vamos a decir que el primer hijo es igual al nodo que está llegando y que el último hijo es igual a ese nodo que está llegando también de lo contrario else entonces si la lista no está vacía si la lista no está vacía pues entonces lo que vamos a decir es que al último nodo último hijo en este caso le vamos a decir que siguiente siguiente es igual a el nodo que está ingresando y finalmente vamos a decir que el último hijo es el nodo que está ingresando en este momento muy bien entonces ya la parte de nodo está lista vamos a la parte de el árbol aquí en la clase árbol vamos a tener en la parte pública y privada solamente la parte pública se pone primero déjame yo ponerla aquí la parte nodo ponerla privada claro vieron que en cuanto a ejecución funciona igual no que me va a dar un error de compilación pero van a ver que cuando vean código en producción la usanza la usanza es que la parte pública va siempre primero ok veamos entonces aquí a incluir nodo punto h entonces vamos a decir aquí que tengo un atributo de tipo puntero a nodo que al cual vamos a llamar raíz tengo aquí un constructor el cual recibe como parámetro un puntero a nodo el cual es la raíz ahora bien ahora bien tengo un método que llamo recorrer que recibe como parámetro el nodo que quiero recorrer y voy a sobrecargar ese método ese método por uno que no recibe parámetros recuerden que en términos de programación en estado de objetos cuando hablamos de sobrecargar o overload en inglés estamos hablando de dos métodos que tienen el mismo nombre pero diferente cantidad de parámetros y tenemos aquí una pregunta del señor Jan Baez dice saludo profesor habrá una extensión para las tareas que no fueron entregadas a tiempo la respuesta es no desde el primer día de clase nosotros entregamos el cronograma donde decía cuáles son las fechas de entrega si usted no pudo entrar antes de eso pues simplemente preste más dedicación y esfuerzo para que no siga perdiendo puntos en el futuro la vida es dura la vida del profesional es dura y algo que queremos ayudarles a ustedes aquí es a enseñarles que la vida es dura la vida es muy dura y no hay segundas oportunidades en muchos casos de modo que si perdiste punto visión para adelante y a seguir trabajando duro muy duro para que en el futuro eso no pase en el ITLA estamos comprometidos con la excelencia académica muy bien seguimos entonces vamos a implementar estos métodos control ko y vamos a decir que esto es parte de la clase árbol entonces vamos a decir que aquí estoy poniéndolo aquí árbol para que él sepa que esta es la implementación de esos métodos de la clase árbol y como dije si me llaman a recorrer sin pasarme ningún parámetro simplemente voy a llamar a la recorrer y le voy a pasar como parámetro el atributo raíz que me pasaron aquí cuando crearon el árbol vamos a decir aquí que raíz es igual al parámetro raíz y vamos a hacer lo siguiente para fines de validación si es raíz es igual al parámetro raíz es igual a apuntar o nulo entonces vamos a simplemente a decir podemos incluir aquí y o stream y vamos a imprimir aquí no se puede recorrer un árbol un árbol un árbol vacío porque si tiene una raíz que es igual a nula eso decimos que es un árbol vacío entonces esto es para que nuestro código sea seguro porque si yo intento recorrer un árbol vacío o un árbol cuyo putero a raíz es nulo entonces estaría yo teniendo un error de segmentación entonces para evitar eso pongo este error y vamos a salir terminando como cero poniendo aquí cero diciendo que salí con éxito ok muy bien entonces ya lo único que nos falta para ya poder correr esto es implementar el método recorrer ok pues entonces lo primero que voy a hacer cuando me impriman esto cuando me llamen al método recorrer va a ser lo siguiente yo quiero imprimir la descripción de ese nodo para yo poder imprimir la descripción de ese nodo yo necesito tener un método privado que me retorne la descripción por consiguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un método público que se va a llamar get descripción que retorna un string saludo a darkode que nos saluda mediante el chat de youtube vamos a decir aquí get descripción descripción en castellano que es un método abro y cierro paréntesis y aquí vamos a decir que bueno puedo copiar esto y vamos a decir aquí que esto pertenece a nodo vamos a poner esto aquí para que se vea más grande ok entonces abro y cierro llaves y vamos a decir que esto pertenece a la clase nodo y simplemente es un getter return descripción ok muy bien muy bien ok entonces vamos a seguir con la implementación de árbol decía yo que vamos aquí a imprimir de ese nodo la descripción un salto de línea y luego de hacer eso vamos a recorrer ese árbol vamos a imprimir a todos los hijos de modo que vamos a tener un puntero de tipo nodo con el cual vamos a crear una variable de iteración entonces vamos a decir lo siguiente vamos a decir que nodo in es igual a nodo y tengo que pedir aquí el primer hijo vamos aquí a nodo y vamos a tener un método público que va a retornar un puntero hacia hacia el primer hijo primer hijo primer hijo entonces copio esto nos voy a la implementación voy a tener aquí nodo que el primer hijo simplemente voy a retornar primer hijo muy bien entonces retornando aquí vamos a decir que i va a ser igual a primer hijo voy a tener un while siempre y cuando aquí quise decir get primer hijo while siempre y cuando i sea distinto a puntero nulo pues voy a llamar a recorrer esto es un método recursivo es decir un método que se llama así mismo a recorrer y le paso como parámetro a i posteriormente voy a decir que i es igual y siguiente entonces tengo que hacer aquí un método accesor de siguiente muy parecido a esto que se va a llamar get siguiente 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 retorna underscore siguiente ok seguimos aquí salvo salvo y get siguiente ok entonces en principio ya este código debe de ser capaz de recorrer todo este árbol entonces vamos aquí a la clase o al archivo que contiene la función main muy bien vamos aquí a incluir a árbol.h a su vez árbol incluye a nodo de modo que no tengo que volverlo a incluir voy a tener aquí varios nodos tengo aquí el nodo nodo raíz vamos a ver aquí nodo recibe como parámetro aquí el constructor el el nombre en este caso el nodo raíz es sí claro nodo es igual a new nodo y aquí entonces en el constructor le paso el string entonces vamos a ver que me está diciendo aquí missing closing quote ah claro porque como es un string tengo que poner dos slash para que él sepa que es un slash y no que estoy escapando una comilla recuerden que si yo quiero guardar una comilla ahí adentro tengo que poner slash comilla si yo quiero poner un slash pues entonces tengo que poner slash slash para que él sepa que yo estoy poniendo un slash muy bien muy bien vamos entonces vamos entonces a tener aquí documentos yo tengo aquí música música y tengo tal como vieron ustedes aquí merengue y bachata como hijos de música merengue merengue bachata ok entonces entonces a la raíz le vamos a agregar a documentos como hijo y a música a música le vamos a agregar como hijo a merengue y a bachata entonces ahora vamos a crear un árbol puntear un árbol bueno vamos a crear un árbol directo para hacerlo de las dos formas aquí ustedes saben que estoy creando en el hip todos estos elementos estoy accediendo a los mediante puntero por eso cuando accedo a los métodos lo hago con esta flechita de referenciación y al constructor de árbol tengo que pasarle la raíz ustedes saben que cuando yo creo un objeto y no lo hago mediante puntero sino que lo hago aquí en el stack pues no necesito usar la palabra new y él inmediatamente termina la ejecución de esta función él elimina de memoria este árbol sin embargo como yo utilice la palabra new en estos cuatro casos yo debo utilizar la palabra delete para eliminar esos elementos de la memoria porque si yo utilice la palabra new en ningún momento se va a eliminar eso de memoria hasta que yo no lo diga directamente que yo quiero eliminar a bachata elimina a merengue elimina a música elimina documentos y elimina finalmente a la raíz ok entonces luego de crear el árbol lo último que voy a hacer es ahora como lo creé en el stack sin new puedo decir punto recorrer y ahí se debe de imprimir todo el contenido de ese árbol vamos entonces a confirmarlo le doy aquí a este botón para recorrer ese árbol está compilando todo y fíjate como en efecto se imprimió todo el contenido de mi árbol se imprimió primero la carpeta raíz luego entramos a documentos documentos no tiene ningún hijo y luego entonces entramos en música música tiene dos hijos merengue y bachata fíjate como mediante un algoritmo recursivo pude yo recorrer el árbol completo algo que usted puede hacer a fin de profundizar en este sencillo ejemplo que hemos hecho es imprimir espacios en la consola porque si te fijas la forma como fue impreso esto no denota de una manera clara la estructura jerárquica aquí no se ve claramente que documentos y música son hijos de la raíz ni tampoco queda denotado que merengue y bachata son hijos de la carpeta música entonces una cosa que pueden hacer es agregar un atributo a la clase nodo que guarde cuál es el nivel es decir nivel 0 es la raíz nivel 1 documentos y música nivel 2 merengue y bachata y basado en ese número tú vas a agregar tantas tabulaciones como números contenga ese atributo entero que se llama nivel y así va ustedes a visualizar más claramente esos elementos un ejemplo de cómo pudieran ustedes profundizar entonces antes de finalizar que ya casi se nos acaba el tiempo ya el equipo de producción empieza a hacernos señas como de costumbre nosotros vamos a enviar esto a github recuerden que usted debe de estar familiarizado con los conceptos de github porque hoy día es muy probable que las empresas que le den trabajo a ustedes utilicen github o cualquier otra implementación cualquier otra plataforma de git el cual es el control de versiones que más se utiliza hoy día a nivel profesional entonces estoy aquí ya compartiendo mi pantalla vamos a hacer un repositorio nuevo vamos a poner esto más grande para que ustedes lo vean mejor vamos a decir que esto es árbol en visual studio visual studio c++ implementación de la estructura de datos árbol escrito en c++ utilizando visual studio 2022 entonces un repositorio público vamos a darle aquí a este botón crear repositorio y aquí me dice el comando que debo de ejecutar para agregar este repositorio remoto vamos a copiar esto y vamos a ir mediante la consola de git bash a esa ruta donde está mi código nosotros al iniciar nosotros habíamos especificado donde queríamos poner este código entonces habíamos dicho que lo quiero poner en la carpeta git vamos para allá en git habíamos dicho que esto se llama árbol miralo aquí entonces aquí en árbol vamos a hacer varias cosas lo primero es inicializar el repositorio git por eso lo hago usando git init vamos aquí a crear un o lo puedo hacer con visual studio code puedo simplemente decir code git ignore y aquí vamos a ignorar la carpeta x64 que contiene los archivos binarios de de esta compilación vamos a ver aquí si hago git status veo la carpeta que contiene los archivos que son digamos que propios de visual studio que están en punto bs vamos a ignorar eso porque no quiero guardar en el repositorio nada que sea específico a mi editor o a mi ambiente de desarrollo y aquí al parecer todo está bien vamos a agregar todo git add si hago git status veo que se agregaron todos los archivos de visual studio como el sln que guarda la solución de visual studio guarda los proyectos y también aquí tenemos el código como tal que son los archivos .h y .cpp por consiguiente vamos a decir aquí git commit llamemos a este commit pongamos el mensaje de commit inicial entonces algo importante es que él me pregunta aquí que antes de hacer el commit inicial como acabamos de instalar git en esta computadora él me pregunta cuál será el nombre de usuario tuyo y tu correo electrónico para los commits que vamos a hacer de modo que vamos a hacer eso vamos a decir que mi email que es el que uso para el github es raidelto arroba gmail punto com y vamos a decir que mi nombre como ustedes ya sabrán es raidelto hernández vamos a copiar aquí y vamos a decir que quien hace el commit es raidelto hernández ahora puedo nuevamente hacer el commit inicial y ahora si lo cogió vamos a como había dicho pegar esto bueno será pegar lo que está aquí en la página que me permite asociar mi repositorio local con el repositorio remoto externo que está aquí en github copio esto lo pego aquí y ahora si hago git push él me dice lo que tengo que escribir que sería esto para que este código ya finalmente llegue a la página de github así hizo y si hago refresh pueden ver que está todo el código aquí vamos a agregar un readme.md vamos a poner aquí struct lectura de datos árbol ok entonces vamos a guardar esto y ya yo puedo perfectamente pasarle este enlace a ustedes entonces eso es lo que estoy haciendo ahora ahora solamente ven mi cámara ya no ven mi pantalla y estoy en el chat de ITRA con el chat de YouTube aquí poniendo el mensaje diciendo que pueden ver el código que hicimos hoy mediante este enlace lo mismo lo estoy diciendo en el grupo de estructuras de datos que ustedes ya conocen y por último vamos a hacer lo mismo en el correo electrónico yo recientemente antes de iniciar la clase les envié un correo electrónico indicando que la clase iba a comenzar yo lo que voy a hacer es que voy a responder a ese correo que yo acabo de enviar y en él voy a poner el enlace a este repositorio de github para que ustedes puedan con calma y con tiempo verificar el código correrlo abrirlo en visual estudio modificarlo y aprender de él y tomarlo como referencia para hacer su tarea número 6 de modo que visto que no hay más preguntas hagan bien no miren a quien nos veremos en la por el chat cualquier duda que tengan me escriben por el chat de telegram o me escriben un correo electrónico rperera arroba itla punto edu punto de o y vamos a estar publicando ya cuando ustedes toman su examen final publicaremos en orbi y cualquier duda repito en cuanto a su calificación al contenido de la asignatura cualquier duda sobre lo que sea repito me escriben por telegram o me escriben al correo electrónico rperera arroba itla punto edu punto de o hasta la próxima